que eso se compró el bocadillo porque iba para la piscina con los amigos vale y por la tarde vamos más bien por la noche se puso muy malo se le soltó la barriga se puso bien malo por la mano claro él me confirmó que se había comprado bocadillo de carne mechada que fue lo que a mí me alertó sabiendo la información que había con esto pues entonces el sábado por la mañana fui al establecimiento donde le había comprado el bocadillo a preguntar que qué marca de carne mechada le habían puesto en el bocadillo claro allí me confirmó que sí que era la marca la mesa vale y me dijo de que ellos tenían que la habían seguido vendiendo porque el proveedor suyo le había dicho que la partida que ellos tenían no estaba contaminada entonces en teoría no había riesgo de que nadie se contagiará con eso yo fui para mi casa el niño pero se puso malo empezó a empeorar y digo bueno pues lo voy a llevar al hospital porque me habiendo comido carne mechada mechada por mucho que me diga de que su partida no estaba mala yo no me quedaba tranquilo llegué al hospital lo reconocieron como no lo había dado fiebre me dijo el médico que le iba a poner un tratamiento de antibiótico por si estaba había cogido se había contaminado con la batería pero nada que con la edad que suya tampoco era un paciente de riesgo como para ingresarlo ni nada como no lo había dado fiebre ni nada que me fuera para casa me fui para mi casa pero nada me ha llegado a mi casa se puso con 40 de fiebre se puso malísimo me tuve que volver para el hospital otra vez cuando me voy al hospital entonces si lo dejaron ingresado ya le pusieron un tratamiento ya por venas y le sacaron sangre para hacerle un cultivo pero en fin el problema de todo esto es que en este caso si yo mi hijo con 15 años que ha comprado un bocadillo si llega a ir a por carne mechada para llevárselo a mi suegro por ejemplo que está trasplantado de pulmones hoy estaríamos hablando de una desgracia o no pero bueno la verdad que él sí sería un paciente de riesgo igual que de muchas otras personas mayores o niños más pequeños o embarazada como estamos viendo en la televisión y